Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center Tu salud en primer lugar Un mecánico impidió que fuego consuma en su totalidad un vehículo que transitaba por encarnación Hoy ya contando una anécdota de ayer De lo que pasamos Una desgracia con suerte Nunca calcula que se le va a prender fuego su auto, verdad Por eso digo desgracia con suerte Con suerte porque le pudimos sofocar en segundos prácticamente Tuvo suerte el amigo conductor Que me percaté que estaba prendiendo fuego, ya venía prendiendo fuego el auto Cuando yo estaba llegando al taller Y cuando se detuvo el auto, explotó, las llamas explotaron Cuando eso yo ya pude rescatar el extinguidor Y pudimos sofocar el fuego en dos minutos más o menos Ahora, ¿cómo se percataron ustedes de que el vehículo venía? Porque ya venía incendiado prácticamente Sí, sí, venía prendiendo fuego más o menos 10 metros antes Yo estaba saliendo del estacionamiento Entonces yo estaba llegando al taller Y yo visto que el auto venía prendiendo fuego Y todavía el chofer no se había percatado de eso Él se percató recién cuando le paró el auto y explotó O sea, ya explotó en llamas Y cuando eso yo ya venía ya corriendo para buscar el extinguidor Ya venía ya con la mente en el extinguidor directamente Para poder ayudarle a sofocar el fuego Y explotó y aparentemente era combustible en hasta, ¿verdad? Es altamente explosivo Usamos tres extinguidores de seis kilos Es una buena cantidad, o sea Por eso tuvo un poco de suerte el señor Suerte, digamos, porque yo creo que iba a ir a mayores Teníamos el taller equipado con esa cantidad de extinguidores Y pudimos sofocar en dos minutos más o menos No pudimos apagar el fuego Porque también nos dificultó mucho el abrir el capó, ¿verdad? Porque cuando está prendiendo fuego Y es un producto muy inflamable Nosotros abrimos el capó y explotó el fuego Más grande, ¿verdad? Y ahí fue cuando le echamos mucho matafuego Tuvimos que recurrir a una barreta para atajar un rato Mientras que apagábamos Lo que me comentó fue que el auto no usó hace mucho tiempo Y yo creo que no le dio una revisión preventiva Antes de usar el vehículo Lo que ocasionó casi seguro fue combustible Porque venía derramándose fuego Venía derramándose fuego Pero no hay forma de saber eso Porque se calcinó prácticamente la parte del motor El auto estaba para prender en su totalidad Nosotros salvamos, pero no se pudo salvar todo Eso es lo que nos estábamos calculando, ¿verdad? En el tiempo que iba a tardar en venir el carro de bomberos Ya prácticamente iba a estar todo consumido el vehículo Según comentó el vehículo estaba en desuso un buen tiempo Y debido a esto se habría registrado el inconveniente